Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Muy contento, una nueva temporada, una más representando a Toyota, la decimocuarta junto a la marca, así que son unos cuantos años y bueno, muy feliz de regresar a una categoría que tanto me dio en mis comienzos también. Así que con la mente puesta en funcionar bien, en andar rápido, no estuve en la categoría los últimos dos años, pero vi un equipo Renault muy fuerte, con pernilla la cabeza, así que bueno, el deseo y el objetivo es poder batir al equipo Renault, por supuesto estar atento a lo que pueda ser Honda, Chevrolet, que también están fuertes armándose y confiar mucho en el equipo Toyota en lo que podamos hacer nosotros. Por mi agenda en su momento, lo que fue el Stock Car también en Brasil, tenía que resignar algo en Argentina y bueno, en su momento fue el TC2000, así que ahora al no dárselo de Brasil estoy con la mente puesta acá, este año TC2000 y Top Race y bueno, contento de volver a la categoría. Como te decía, un auto que me gusta mucho manejarlo, el TC2000, por las características que tiene el auto de peso, de carga aerodinámica, un auto muy muy lindo y bueno, me gusta manejarlo. Por la presión que uno mismo lleva, sí, porque vengo a eso y naturalmente cada año que arranca uno quiere ganar el campeonato. Después que sé que son ciclos, son carreras, como te decía, el equipo Renault viene dominando la categoría y creo que nosotros tenemos que dar un saltito de calidad para estar en su nivel, pero de eso se trata el automovilismo, esa expectativa, qué es lo que podemos hacer, lo que hicimos durante el verano, cómo se verá reflejado, son muchas cosas de incertidumbre que es lo lindo de este deporte. Este en realidad es un auto show car, los autos de carrera están en Córdoba, el auto de TC2000 no tiene esto, lo que pasa es que es un auto de TC2000 show car que no tiene motor de la categoría, entonces tenía como la toma de aire muy alta, lo usamos para otro tipo de eventos, no es el auto de carrera, por eso tiene este longo acá. El auto de carrera de TC2000 no lo tiene. Me quedo tranquilo. Te llamó la atención. Sí. Es un auto que es de TC2000 pero con otro motor y es de show car. Es el de carrera, Mati. Es el de carrera, que no tiene la otra entrada de aire, pero no tiene el lomo este que vamos contando.